en el día de hoy el alfa el jefe ha dado a conocer en su cuenta de instagram oficial lo que ha sido el tumbe de su tema este featuring énfasis donde el alfa el jefe en su cuenta dice las siguientes palabras nunca ha habido dicho estas palabras estoy triste dice el artista increíble pero cierto un equipo de piratas violaron las normas de spotify y me tumbaron la canción en su mejor momento esta era la semana más importante de la canción porque era donde me iba a dar cuenta si llegaría al millón de streaming pero na pongo todo en las manos de dios ahora la bajarán de los playlists más importante tanta lucha que se tomó para que la coloquen énfasis estamos de heridos hermanos o sea el alfa el jefe se lo hace saber a énfasis porque ha sido tumbada esta y mega super canción en estos momentos ya que fuese a piratas o mejor dicho cibernéticos piratas cibernéticos en esta ocasión así que pendiente pendiente a todo lo que el alfa seguirá diciendo y quienes están detrás de todo esto en las últimas horas pendientes pendientes y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!